¡Hey! ¿Qué onda gente? ¿Cómo van? Hoy les traigo un nuevo video de experiencia instantánea que también tiene experiencia FK Muy fácil, muy sencillo y que les dará muchísima experiencia Hay un poco de construcción así que si eres nuevo a Fortnite te recomiendo que pongas un poco de atención Pero no es nada fuera de este mundo así que tú deberías poder hacerlo sin ningún problema Si tienes algún problema me lo puedes dejar en los comentarios y o feliz de la vida te responderé y trataré de ayudarte Pero si quieres un mapa solo para experiencia FK o solo para experiencia instantánea puedes chequear uno de mis otros videos que he publicado antes O puedes simplemente suscribirte para estar al tanto de nuevos videos que estaré subiendo Que subo un video al día de los mejores mapas que pueda encontrar Así que si este tipo de contenido de glitches de experiencia o simplemente contenido de Fortnite te llama la atención Te recomiendo que te suscribas Pero no perder nada más de tu tiempo y comencemos Primero lo primero, el código para este mapa estará apareciendo en tu pantalla una vez entramos al mapa Pero también estará en la descripción por si simplemente quieres copiar y pegarlo También si eres nuevo en el canal muchísimas gracias por clicar en el video Me encantaría que te volvieras parte de esta familia Ya somos más de mil suscriptores y eso fue antes de que se acabara el año Es increíble pensar que antes de que, antes de que, de marzo creo yo Estaba en menos de 100 suscriptores y tenos aquí en menos de un año ya con mil Pero bueno, en verdad solo se los quiero agradecer desde el fondo de mi corazón Y no voy a perder nada más de tu tiempo Así que si eres nuevo en lo de los glitches de experiencia o simplemente eres nuevo en el canal Déjame explicarte lo que yo hago Yo me espero 10 minutos, ¿por qué? Déjame explicarte Mientras más tiempo esperamos, más experiencia recibimos Pero yo recomiendo esperar 10, 15 o 20 minutos Porque uno no espera tanto tiempo y puede recibir bastante experiencia Ustedes pueden esperar 1 hora, 3 horas, hacerlo instantáneamente Esperar 30 minutos, esa decisión se las dejo a ustedes Pero me encantaría saber cuánto tiempo esperaron y cuánta experiencia recibieron Así que haré un pequeño corte y regreso con ustedes Bueno gente, ya me he esperado los 10 minutos Así que comencemos Primero lo primero, voy a bajar aquí Y me voy a conseguir un rifle con el que pueda apuntar Así que voy a ir por este Lo primero que tenemos que hacer es simplemente venir hacia el centro Y obviamente tenemos que presionar el botón masivo que dice AFK Una vez presionamos este botón Empezaremos a recibir experiencia AFK Y el siguiente botón que les enseñaré estará justo aquí en este botón para creadores Simplemente subimos aquí Y miramos hacia arriba Es un poco raro a veces Pero una vez lo presionan Recibirán alrededor de 10.000 de experiencia También les dará mil monedas que pueden usar para abrir esta puerta Que también les dará 10.000 de experiencia Por cierto, ustedes deberían Uy, 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 la voz Ustedes Perdón, me comí un pan antes de grabar esto Pero Si ustedes están haciendo este mapa por primera vez O están super cargados Ustedes deberían estar recibiendo Muchísima más experiencia que yo Yo hice este mapa 3 veces Así que Yo estoy recibiendo mucho menos experiencia De lo que deberían estar recibiendo ustedes Así que Para el siguiente botón Hola, gran, con la voz Tenemos que venir a estos barriles Y simplemente nos subimos aquí Y tenemos que hacer cualquier emote Donde nos teletransportar aquí Y aquí les voy a enseñar algo Ahí Si nos vamos al centro Habrá 3 triángulos Se podría decir Triángulo de la izquierda Triángulo del medio Y triángulo de la derecha Tenemos que ir al triángulo de la derecha Justo ahí O lo podemos pinear también Y hacemos un poco de parkour Para llegar rápidamente Una vez que estemos aquí Lo único que tenemos que hacer Es subirnos Y construir una rampa de esta manera Justo así Y construimos 5 Contando esta Así que 1, 2, 3, 4 y 5 Madres con la voz Pero me voy a hacer un corte Ok Ya Creo que debería estar mejor Así que Una vez construían sus 5 rampas Simplemente Empezamos a construir 6 pisos Hacia la izquierda Contando este Así que 1, 2, 3, 4, 5 y 6 En la esquina de la derecha Encontrarán su siguiente botón Que una vez lo presionen Los teletransportará de regreso Y empezarán a ganar más experiencia Hay otro botón en el mismo lugar Así que Simplemente Tenemos que regresar a los barriles Nos subimos Hacemos un baile Y nos teletransportará aquí El siguiente botón Estará detrás de la casa Así que Hagamos un poco de parkour Para llegar ahí No tomará nada de tiempo Y una vez que estemos Detrás de la casa Tendremos que ir al lado derecho Y justo donde están Estas dos ventanas Juntas Ahí es donde tenemos que Construir Así que Hacemos un poco de parkour aquí Un poco de parkour aquí Y una vez aquí Simplemente construimos Ese piso No nos cagamos Por favor Ayudaría bastante Así que hagamos esto Justo aquí Lo único que tenemos que hacer Es construir este suelo Dándole la espalda a la casa Construimos tres escaleras Acerrido Así que Uno, dos, tres Construimos un suelo Miramos a la izquierda Y construimos cuatro escaleras más Uno, dos, tres Y cuatro Justo aquí Encontrarán su siguiente botón De experiencia Que una vez lo presionen Si no esté mal Esta es la experiencia AFK Incluso mejor Ahí está Y ahora Eso es todo por este lado Ahora iremos A este lado Donde está el Wolf and Chicken O el AFK Y simplemente vamos A esta pila de heno Creo que se le dice Simplemente nos subimos aquí Y miramos Hacia Una de las esquinas A veces es un poco Raro Porque A veces sale Muy fácil Hay veces que no No se preocupen Eso lo voy a probar Un poco Y buscarlo Justo ahí Ojalá lo puedan ver Una vez lo presionen Los teletransportarán A regreso Y empezarán a ganar Más experiencia Ahora para el siguiente botón Lo único que haremos Es simplemente Venir aquí Donde dice Wolf and Chicken Justo aquí Esto Uy ¿Qué pasó? Bueno gente Pasó algo muy raro Simplemente se me cayó El servidor Por alguna razón Pero no se preocupen Simplemente Pues de momento No voy a estar recibiendo Tanta experiencia Como debería Porque o sea Simplemente me sacó Del server Pero les voy a enseñar Estos últimos dos botones Así les puedo enseñar Todo lo que hay En este lugar No Últimos tres Últimos tres Así que si se dan cuenta Todo está como Estaba al principio Pero Solo les voy a enseñar Estos últimos tres Para que no se vayan Sin la experiencia Que les puedo dar Así que Simplemente tienen que venir aquí Presionan este botón De Wolf and Chicken Y esperan a que salga Algún pollo Justo ahí Presionamos esto Y Ahora Si son lo suficientemente rápidos No debería aparecer Ningún lobo Si se tarda un poco No se preocupen Saltará un lobo Que pueden matar Pero Lo único que tenemos que hacer Es venir a Y conseguirnos Uno de estos pollos Lo único que tenemos que hacer Es simplemente Saltar en uno de estos bouncers En una de estas cosas Y el primer botón Estará justo de este lado Del lado derecho Del lobo Simplemente venimos aquí Y saltamos Nos teletransportará aquí Donde tenemos que dar la vuelta Alrededor Y donde está esta casa Como en construcción O destruida No se que es esto Tendremos que venir Justo a estas dos ventanas Y si se darán cuenta Hay dos puertas Justo encima de ellas Así que Subamos muy rápido No se que acaba de pasar Con mi servidor por cierto Pero no se preocupen Si su internet es decente Porque el mío Ha tenido Me ha dado muchos problemas Los últimos días No deberían tener problemas Pero Una vez que lleguen aquí Justo donde están Estas dos puertas Nos pegamos Y miramos hacia arriba Justo aquí Presionamos este botón Una vez lo presionemos Nos teletransportará de regreso Y no se preocupen Como les dije No estoy recibiendo Tanta experiencia Como debería Porque Aquí lo estoy haciendo Inmediatamente Entrando al mapa Imagínense Si me hubiera esperado Bueno Si la vez que me esperé Los diez minutos Me hubiera funcionado Así que Ahora simplemente Regresemos al mismo lugar Y justo aquí Nos subimos Saltamos Y ahora Tenemos que subirnos A esta parte de aquí Lo único que tenemos que hacer Es simplemente construir un poco Justo así Nos venimos aquí Y la grieta estará De este lado De que dice exit Si se dan cuenta Nos ponemos aquí Y del lado izquierdo Tenemos que construir Esta que le No sé cómo decirle Pero es una escalera Y un piso Y eso contará Como una Una construcción No sé si lo entienden Y ojalá me esté explicando bien Pero una escalera Y un piso Serán uno Entonces Vamos a encontrar así Esto es uno Entonces escalera Piso dos Escalera Piso tres Escalera Piso cuatro Escalera Piso cinco Escalera Piso seis Escalera Piso siete Justo aquí Al final Encontramos este botón Donde presionamos Una vez lo presionamos Nos teletransportará de regreso Y empezaremos a ganar Más experiencia Ahora para el último Nos tenemos que subir aquí Ah no No es de este lado No es de este lado Ahora tendremos que ir Al lado del El lado rojo Ya subí a nivel Y eso Tres de los botones No me están dando La experiencia Que me deberían estar dando El pollo está de este lado Simplemente saltamos Por el lado izquierdo Tiramos el pollo Y justo aquí Si se dan cuenta El pollo este Debería estar debajo de nosotros En esta skin Encontramos este botón Que dice room Una vez lo presionamos Nos teletransportará aquí Con estas dos casas Una amarilla y una azul Tenemos que subirnos justo Ahí Y entrar en ese lugar Pero no se preocupen No es nada difícil Hay dos maneras De lo que lo pueden hacer Simplemente pueden Construir un piso Y saltar O pueden construir Una pirámide Y hacer este truco Una vez hagan esto Simplemente Uy Bueno pues no me salió Pero Una vez hagan esto Ah bueno Eso también sirve Simplemente pueden hacer eso Que puse un piso Y lo edite Para que simplemente Hubiera una rampa Que me dejara entrar directamente Pero En una de estas paredes No se preocupen Si no la encuentran en una Simplemente se voltean Y van a la otra Y presionan Este botón de aquí Una vez lo presionen Con eso serán Todos los botones Que hay en este mapa Así que Como les digo Muy fácil Muy sencillo Y no les tomará Nada de tiempo Este mapa Pero si ustedes Les llama la atención Si ustedes lograron Encontrar algún otro botón Por favor Déjenmelo saber En los comentarios Me encantaría saber Cómo lo encontraron O simplemente Donde lo encontraron También si quieres Más experiencia Hay dos cosas Que puedes hacer Puedes esperarte 30 minutos Para que estas dos Bodeas se abran Y puedas conseguir Estas monedas Porque hay del lado Azul y del lado Rojo Pero también Si quieres más experiencia Que esta es la que Yo recomiendo Una vez que hayas Presionado todos Los botones Puedes regresarte A la lobby Y empezar De cero el mapa Porque así Consideras Todos los botones De nuevo Pero esa decisión Te la dejo a ti Así que Eso es todo por hoy Si te gusta el video Por favor Considera suscribirte Dejar tu like Y comentar abajo Que te pareció Subo videos como estos Todos los días Así que Si te gusta el contenido De glitches de experiencia O el contenido de Fortnite Te recomiendo que te suscribas Y Como les dije Eso es todo por hoy Espero verte a la próxima Que Dios te bendiga Adiós